¡Suscríbete al canal! La filtración principal, oficial y la filtración. Pasaremos por la filtración al final por quienes no queráis enteraros de esas cosas. De cualquier modo no menciono ningún spoiler de lo que viene a ser historia si es algo que os preocupe. De cualquier modo también tenemos a Aurora confirmada que es un evento genial la verdad. La verdad es que pocas veces ha habido fallo y suelen innovar así que esperemos novedades. También tenemos momentos de triunfo que oye solo hemos tenido uno en Destiny 2 que yo recuerdo y estuvo genial porque le dieron más valor a las incursiones actuales. Así que veremos que hacen pero debería estar genial y oye como os digo tenemos montones de detalles. Esto es la pinche intro así que vamos a terminar con ella y pasar a esos detalles. Y lo podéis usar en cualquier actividad. Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año y cuenta con más de 16.900 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotscore. Así que es el que más os puedo recomendar y si os interesa os dejaré un link abajo en la descripción. Antes de pasar a toda la información filtrada hablemos de temporada de los perdidos. Esta terminará el 22 del 2 de 2022 cuando lancen la reina bruja y la temporada 16. Ahora, la próxima, de hecho el próximo mes, el 7 de diciembre lanzan el 30 aniversario, el pack y el evento gratuito. Enseguida pasamos a ello, a los detalles y muchas cosas que probablemente pasasteis por alto durante la presentación y el link. Ahora, en cuanto a temporada de los perdidos, espero algún tipo de conclusión antes de que llegue el 7 de diciembre, antes del 30 aniversario. ¿Por qué? Porque esperar otros 3 meses hasta febrero sería demasiado. Mucha gente perdería el hilo de la historia y no tendrían tanto sentido, depende de qué eventos. Entonces, sabemos que quedan al menos un par de aventuras. Una aventura, al menos, que tiene dos pasos. Quizás simplemente suena hablar, pero ahí tenemos eso. Y, eso sí, tenemos una misión llamada Exorcismo, que se supone es excepcional. La esparro que obtuvimos se supone que se obtenía de esa misión. De cualquier modo, lo que sabemos, y no os voy a dar spoilers de la historia, nada más deciros que esa misión tendrá que ver con eventos en el juego. Es decir, que pegaremos tiros, ocurrirán cosas así. De hecho, pinta genial, pinta muy interesante. De nuevo, no voy a entrar en detalles, simplemente deciros que nos queda eso que esperar. Entonces, espero que eso tome lugar para alrededor de eso, del 7 de diciembre. Creo que estaría bien, de nuevo, para no perder el hilo de la historia. De cualquier modo, antes de que llegue el 22 de febrero, poco antes, debería haber algún tipo de evento. Ya sea un evento en vivo, ya sea una cinemática la última semana, similar a como tuvimos la última cinemática, la temporada anterior. Ya veremos, pero sí, tiene que haber algún tipo de transición a la temporada 16. Y estoy seguro de que la habrá. De cualquier modo, pues eso es. Pero alguna que otra cosilla de ahora, hasta el 7 de diciembre, en cuanto a temporada de los previos. Podría ser esa aventura, podría ser la misión, podría ser las dos. Ya veremos. Y os mantendré informados. Ahora, ¿qué nos espera en diciembre? De diciembre a febrero. Esa es la gran pregunta de muchos. Pues aquí tenéis el calendario y lo poco que nos dijo Bungie, la verdad. Tendremos el evento del 30 aniversario de Bungie. No ponen la fecha, pero sí, es el 7 de diciembre que tomará lugar. Este evento, por cierto, será gratuito. Para todos. Luego, por otra parte, el pack 30 aniversario sí, que será de pago. Este, por cierto, incluirá la nueva mazmorra, la aventura exótica de Galarhorn. Y, luego, por otra parte, lo gratuito. Serán la actividad nueva ofensiva, para 6 jugadores. Las armas míticas del pasado de Bungie, mucho más. Enseguida pasamos a los detalles, pero como veis, este calendario no nos los quiere dar. De cualquier modo, lo importante que quiero destacar, de hecho, es momentos de triunfo y la aurora. Son un par de grandes eventos que son gratuitos para todos, por cierto. Y que están genial, ¿vale? La aurora, por cierto, debería tomar lugar en diciembre. Comenzar en diciembre y terminar en enero. La última, creo recordar que comenzó el 15 de diciembre, por ahí alrededor de mediados de diciembre, y terminó en enero. Para que os hagáis una idea. Así que es muy posible que nos hablen de eso, del 30 aniversario y de mucho más de ahora a diciembre. Este mes de noviembre, aunque parezca que no vaya a haber mucho, pues nos quedan esperadas cosas. Posiblemente de la temporada ahí, como mínimo, noticias. Pronto deberían llegar esas noticias. Luego, además de estos eventos, quiero mencionar rápidamente algunos cambios grandes que habrá al Sandbox. Uno de los más importantes es que querrán centrar el PvP más en el juego con armas, en lugar de con habilidades. Probablemente hayan varios nerfs a distintas habilidades, o decidan potenciar armas o un poco de todo. Y no sé por qué, siendo bungeefs, me espero más nerfs que buffs. Pero sí, quieren hacer eso y eventualmente llevarlo a la reina bruja. O sea, en la reina bruja habrán aún más cambios esos que lleven el combate a empujar a los jugadores a usar más armas que habilidades. Al margen de eso, también sabemos que nerfearán mitoclasta, probablemente más de cara al PvP. Y es que el aim assist, la asistencia de apuntado es exagerada. Así que esa es una de las cosas que probablemente toquen más de cara al PvP. Aunque quizás para el PvE también ha ganado algo, algún que otro nerf a mitoclasta. Luego, por otra parte, también sabemos que van a buffear León Guerrero. Se pasaron bastante con los nerfs, y bueno, ya os lo expliqué en detalles, pero sí, León Guerrero debería sentirse mejor y recargar considerablemente más rápido a partir de diciembre. Luego, por otra parte, también sabemos que buffearán Susurro del Gusano. Un francotirador que se llevó 7 nerfs en la poca historia que tuvo aquí en Destiny 2. Pues probablemente regrese este diciembre con el buff que le vayan a pegar. O sea, no sé exactamente qué van a hacer, no nos lo han detallado. Pero por lo que dijeron, pues sí, van a buffearlo y esperemos que merezca la pena para volver a usarlo de nuevo. Porque era un exótico genial. Y sigue siéndolo en cierto modo, pero hay muchos otros que le quitan el lugar. También sabemos que Arbalesta recibirá un modificador para antibarreras. Arbalesta servirá para romper las barreras de los campeones. Así que ese es otro punto importante de ese modo. Y sí, habrán muchos cambios en esa gran actualización de sandbox. Van a cambiar muchas cosas, así que muy atentos a ello. Ahora hablemos del paquete 30 aniversario. Como os digo, será de pago el paquete. Y cuesta alrededor de 25 dólares, si no recuerdo mal, son 25 dólares. Este por cierto, según la filtración, y esa filtración ha acertado en prácticamente todo. Iba a costar alrededor de 70-75 dólares. Al menos lo que cuesta hacer este tipo de cosas. Pero iban a venderlo a eso, 20-25 dólares, que es el precio por el que lo podéis comprar. Por cierto, os recuerdo el sorteo que estamos haciendo. El link en la descripción. Y luego, esto lógicamente es para celebrar los 30 años del estudio de Bungie. Y de hecho, ahora más que nunca, teniendo en cuenta que son independientes, hace unos años... Tienen mucho que celebrar. También lógicamente mucho que arreglar, si nos ponemos a hablar de esas cosas. Pero sí, es un gran momento para Bungie. Estoy seguro de que será mejor de lo que parece, por ahora. La verdad, creo que quedan bastantes más cosas que nos tienen que decir al respecto. Ahora que tenemos la nueva actividad, que por lo que sabemos se llamará Ders of Eternity. Y retos de la eternidad, por lo que se traduce así tal cual, puede que se llame un poco distinto. De cualquier modo, nos dice que será una actividad gratuita para 6 jugadores con matchmaking. Y habrá nuevos secretos por descubrir y recompensas coleccionables para conmemorar nuestra dilatada historializa. Ahora, aquí tenemos la única imagen que hemos visto de dicha actividad. Y la verdad que el entorno no nos dice nada. Algunos sospechamos que puede tener que ver con los 9 o con Chur, teniendo en cuenta su papel en la mazmorra. Y en este 30 aniversario, es el único personaje que hemos visto relacionado a ello. Así que podría tener algo que ver de cualquier modo, ese portal nos va a llevar a algún lado. Y teniendo en cuenta que tiene que ver con el 30 aniversario y está celebrando muchos de sus juegos anteriores. No tengo ni idea de a dónde va a llevarnos eso, pero no va a ser a nada que podáis esperar, probablemente. Ahora, hablando del paquete aniversario, como os digo, tenemos la mazmorra, que estará inspirada en las antiguas y famosas Cuevas del Tesoro del Cosmodro. Por otras descripciones que nos dieron, parece que estará inspirada en piratas, en cierto modo. No sé qué podemos sacar de eso por ahora, pero sí. Y por cierto, también en el tráiler, que por cierto vamos a analizar ahora, nos mostraron cómo entraban en la famosa Cueva del Cosmodromo. De hecho, en la que farmeábamos tanto. Así que enseguida pasamos a ese tipo de detalles. El caso es que en esta mazmorra podremos obtener la nueva armadura de espino, que está genial. También podremos obtener la Calarhorn, que tendrá una aventura exótica por lo que nos han dicho. Aquí podéis verlo. Y de hecho, luego en el link nos darán algunos detalles sobre cómo se podría obtener este arma. Y de nuevo, el link podría tener razón o no, y no voy a mencionar nada hasta pasar a ello, para separar la info. Pero sí, pinta interesante. Y por cierto, contará con catalizador. Esperemos que pegue fuerte la Calarhorn, como debería ser. Luego tenemos montones de cosméticos. Uno de ellos es esta pedazo de Sparrow, inspirada en Calarhorn. Y de hecho, ya tuvimos una Sparrow inspirada en Calarhorn hace tiempo en Señores de Hierro. Pero bueno, ahí tenemos otra. Se ve genial. Y habrán muchos más, como caracasas de espectro, gestos, diseños, armadura, armas y mucho más. Y todo esto lo mencionan más de cara al evento. Hay muchos cosméticos que sí que serán del evento. Por ejemplo, estos sets de diseños exclusivos son para conmemorar Marathon. Aquí podéis ver, de hecho, si conocéis Marathon, podréis identificar que este vendría a ser el personaje, este vendría a ser uno de los enemigos, este de hecho ahora no estoy seguro porque no sé tanto tanto de Marathon. Pero sí, definitivamente están inspiradas. Y en esto sí que han podido tomarse más libertad a la hora de, se podría decir, copiar los personajes o sacar las armaduras y traerlas a Destiny. De cualquier modo, también querían hacer lo mismo con Halo. De hecho, cuando pasemos al leak veréis los detalles de lo que querían hacer exactamente. Pero lo que podemos identificar aquí es las distintas armaduras. Y esta, de hecho, el otro día la analizamos. Analizamos varias cosas de estas. El casco, de hecho, también es muy similar al de Master Chief, igual que el de las gafas. Por destacar alguna cosilla que no mencionamos el otro día. También, por cierto, este tipo de piel la vimos también en el Elite que traía este tipo de armadura. Que analizamos el otro día. Igual os he encontrado la imagen. Y, de hecho, ahora lo analizaremos un poco más al detalle. Porque es que tenemos el nombre exacto. O sea, en el leak mencionaba el nombre exacto del Elite al que querían copiar. Pues, por así decirlo, sacar la armadura e inspirarse en él. Y, sí, o sea, es muy probable. O sea, bueno, ahora pasamos a los detalles, la verdad. No quiero mezclar el leak con esto. Pero, sí, estas armaduras realmente es como que están inspiradas en Halo en cierto modo. Como veis, aquí tenemos lo de la Nidler. Y, sí, o sea, están realmente geniales. Y estas, de hecho, deberían ser gratis. Al igual que estas, quiero decir, las únicas que nos han confirmado que son de pago son estas. Las de la armadura de Spino. Así que espero que esto, esto y otro montón de cositas como las armas, las cuales analizamos todas ahora, sean gratis para el evento. Quiero decir, es un evento 30 aniversario para conmemorar los 30 años de Bungie. Así que, sí, espero que se lo ocurren. Ahora, el paquete lo podéis obtener de distintos modos. ¿Vale? Podéis comprar la versión estándar, ¿vale? Que incluye solamente el paquete o junto con la versión deluxe de la Reina Bruja. ¿Vale? Y, sí, hay varios packs. Eso tenéis que mirarlo mejor en la descripción si queréis echarle un vistazo a lo que obtenéis. Pero lo que viene es el pack que lo podéis comprar individualmente. Incluso podéis obtenerlo si participáis en mi sorteo. No os olvidéis de eso. ¿Vale? El link en la descripción. Y ahora ya, casi a punto de pasar al link. Vamos a analizar brevemente algunas de las cosas que vimos en esta presentación, en el trailer del 30 aniversario. Donde la presentación de la Reina Bruja. ¿Vale? Aquí, de hecho, nos comentan el nombre de la actividad. Esa gratuita llamada Dirt of Eternity. Que, como os digo, se traduce como en Retos de la Eternidad. Aquí podéis ver como los guardianes están entrando en la cueva del cosmódromo. Lo cual es un dato realmente interesante. O sea, es probable que ahí empiece la mazmorra. Porque es que justo cuando aparece este shot es cuando están hablando de la mazmorra. Así que puede ser que ahí inicie. De cualquier modo, es muy interesante, ¿vale? Las relaciones. Luego, hablando de armas, vamos a hacer un pequeño pause a cada una. Lógicamente, ya habréis visto a Yas Luna. Ahí la primera. Famoso cañón de mano de Destiny 1. Que al regresar a Destiny 2, quién sabe. Igual podría cambiar el RPM. Recuerdo que cambiaron el RPM de algún cañón de mano de Destiny 1 que pasó al 2. Así que quién sabe. Pero debería sentirse bien. ¿Vale? Yas Luna es la mítica, ¿vale? Así que sí, estoy contento porque vuelva. Luego tenemos otro francotirador de Destiny 1. Ahora no recuerdo el nombre de este francotirador en particular. Probablemente a alguien, sí. Yo es que no utilizaba a los de la vanguardia nunca. Utilizada síntesis de arco largo. Veteranos, ¿sabes? Lo que quiero decir. Luego, aquí tenemos una espada inspirada en Myth. ¿Vale? Otro de los juegos de Bungie. La verdad que se nota totalmente distinta a lo que solemos ver en Destiny. ¿Vale? Es como que no encaja del todo. Al igual, de hecho, que esta escopeta. Esta escopeta también, de hecho, está inspirada en Pathways Into Darkness. Si no me equivoco. Podría ser Pathways Into Darkness. Myth. Marathon. O sea, esos son los juegos principales de los que parece que se han inspirado para estas armas. Luego también tenemos este lanzarranadas. Que este sí, si no me equivoco, es de Pathways Into Darkness. Aquí tenemos las distintas armaduras y lo que querían hacer con ellas. O sea, estos son los conceptos iniciales. Como visteis, pues son un poquito distintas a lo que estamos viendo aquí ahora mismo. Pero se ven genial. Y como os digo, ahora cuando pasemos al League vais a flipar con otra serie de detalles. Y lo mucho que encaja con todo lo que han revelado, entre otras cosas. Ahora, en este momento, pues nos hablan de que Galarhorn va a llegar y va a petarlo. Es decir, que va a ser más potente de lo que esperamos. No solo por el catalizador, sino porque de algún modo la han hecho más potente para adaptarse a Destiny 2. O sea, Destiny 1 es más sencillo. Y básicamente, si fuéramos con las armas de Destiny 2 al 1, reventaríamos. Y si fuéramos con las del 1 al 2, nos reventarían. Así que probablemente la adapten en ese aspecto. Y el catalizador debe hacer que se siente bien. Y ahora sí, vamos a pasar a la filtración. Así que si no queréis centraros en nada de esto, pues sois libres de dejar el vídeo ahora. Por eso lo hemos separado. De cualquier modo, si estáis aquí conmigo, vamos a hablar sobre todo eso que se filtró de cara a la temporada 16. En este periodo, de hecho, lo que esperamos de ahora a entonces. Entonces, nos revelaron que habría una mazmorra. Eso fue confirmado. También revelaron, de hecho, se filtró la armadura temática de Espino. Que también ha sido confirmada. Mencionaron armas de Destiny 1 como ellas Luna, Matador. Matador faltaría verla, la escopeta. De cualquier modo, ellas Luna la hemos visto. Así que es posible que veamos Matador también. Luego, mencionó lógicamente el pack del 30 aniversario. Vale, confirmado. Se equivocó en la fecha, dijo el 21 de diciembre. Pero salió el 7 de diciembre. Por detallar también las cosas en las que se equivocó. Que son muy pocas, la verdad. También mencionaron un nuevo modo PvP. Sin habilidades y solamente de armas. Llamado Hardware. Y de hecho, eso se confirmó. Pero creo recordar que dijeron que iba a ser para temporada 16. Suena adelante. Creo que temporada 16 al menos. Así que no estoy seguro de si veremos eso para este evento. Quien sabe, igual sí que deciden añadirlo. Pues para darle vidilla al juego hasta entonces. Que no estaría nada mal. Pero ahí está eso. Ese modo de juego sin habilidades solo para armas. Si no ahora, pues en temporada 16. Luego mencionó también cuatro nuevos mapas PvP. Dos nuevos de Destiny 2 y dos de Destiny 1. Esos, por cierto, ya nos los mencionaron. Y nos dijeron que iban a repartirse pues de ahora. Creo que incluso hasta temporada 18 llegaron a mencionar. Pero sí, o sea, los van a ir lanzando como temporada tras temporada. Y sí, ya era hora. Mira, ejemplo. Dijeron que Prisión de los Ancianos ya no estaba planeada. Que en lugar de eso iban a hacer la nueva mazmorra. Que es la que nos han mencionado. La mazmorra de la que hemos hablado antes. También dos misiones secretas. Y las mencionaba como secretas en la misma filtración. Y eso explicaría el que no nos hayan hablado de ellas todavía. De nuevo, esto es una filtración. Y puede que nunca veamos esas misiones. Tomadlo como lo que es. Pero estamos aquí para informarnos. Entonces, puede que veamos esas dos misiones secretas o no. Y por cierto, tenemos detalles sobre ellas. Luego pasamos por ellos. Y también nos dijeron que había contenido de PvP en general. También, este pack sería comprable entre el 15 y el 16. Bueno, las temporadas 15 y 16. Así es, ¿vale? Justo en mitad de las temporadas, se podría decir. Y Bungie dijo que quería la Magnum de Halo. Combat Evolved. La Magnum original de Halo. O sea, eso lo dice la filtración. Que Bungie quería eso. Ahora no sabemos si lo obtendremos o no. Eso supo que son negociaciones entre Bungie y Microsoft. Luego, también habría un exótico único llamado Danja. O sea, mazmorra. No una mazmorra, sino un exótico llamado mazmorra. Al menos así parece describirlo tan bien. Sacarían contenido de Destiny 1. No sabemos exactamente qué. O sea, no lo describe. Pero menciona contenido de Destiny 1. Muchas aventuras exóticas. Armas y armaduras. Celebrando Bungie, Halo y Marathon. Y sí, bueno. Muchas de esas cosas se han confirmado. De las que acabamos de mencionar. Algunas faltaría verlas, ¿no? Pero sí, o sea, yo personalmente estaría súper contento con que hagan algo parecido a esto. Porque son tres meses de los que estamos hablando, ¿vale? De diciembre y febrero. Así que, de cualquier modo, pronto habrán noticias, ¿vale? Por ahora chequemos la filtración, ¿vale? Para informarnos y ya está. Continuando. Dijeron que querían traer nuevas armas y también del pasado de juegos de Bungie. ¿Vale? Como por ejemplo el francotirador de Halo. Que lo harían exótico, según la idea, según la filtración. Bueno, luego también querían hacer el martillo gravitatorio como heavy exótico. También querían el... Y por cierto, eso sería posible teniendo en cuenta que tenemos las físicas de cómo utilizar un martillo con las supers de titán. Y también con el martillo de demostración, ¿vale? Es decir, los movimientos están ahí. Y también, de hecho, Bungie mencionó que iban a haber otro tipo de arma. Bueno, continuando. También querían el rifle de batalla de Halo. Que, si no me equivoco, era como semiautomático. Era explorador. O no, de hecho, era ráfagas. También ahora no recuerdo si habían distintos. Y mira que era muy fan de Halo, pero no recuerdo... No quiero confirmarlo por no equivocarme. Pero sí, o sea, el famoso rifle de batalla de Halo lo querían como legendario. También la magnum de Halo la querían como legendaria. También Claymore de Myth ha sido confirmada, ¿vale? Claymore, si no me equivoco, es la espada. Y esa ya ha sido confirmada. Se podría decir... Es la que habéis visto antes. Luego también el lanzagranadas de Pathways into Darkness. Que es el que habéis visto. También está confirmada. También la escopeta de Marathon. Que debió ser la que habéis visto antes. Así que también fue confirmada esa en la misma lista. Luego, armas de Halo. Que tengan un nuevo tipo de retroceso, dijeron. Aumentando el... Sí, básicamente el retroceso. El disparo desde la cadera, ¿vale? Para que disparen más desde la cadera. Y también la precisión desde el aire. También posiblemente habrían nuevas armas. Y armadura de Oni. Que es otro de los juegos de Bungie. Eso es todo lo que había en esa lista. Continuando con la filtración. Dijeron que había una... Habría una burbuja privada. Llamada los planos de los nueve. Que actuaría como una especie de... Carroñero de caza. Ahora no sé muy bien cómo traducir eso literalmente. Básicamente sería un lugar donde podríamos llevar las monedas extrañas. Y al acumular 23. Podríamos ir a Churi y comprarle... Galarhorns. Es lo que os menciono antes. Se supone que podríamos comprarle Galarhorns a Chur. A cambio de 23 monedas extrañas. En este plano de los nueve. Ya veremos. Lógicamente. Esto es una filtración. No es un recuerdo, ¿no? Pero es una interesante. Ahora también habría montones de cosméticos. Emblemas, shaders, espectros, sparrows, naves. Ya lo son los mencionantes. Confirmado eso. También dijo que tendría que haber confirmación sobre las cosas de Halo. Y el pack 30 tan pronto como la temporada 15 esté en desarrollo. Bueno, ya de hecho hubo confirmación de varias cosas del pack 30 de Universal. No faltarían cosas de Halo que nos digan a ver. O que más nos revelen. Pero eso nos dijo. También mencionó entre comillas temporada. Es decir, pase de temporada entre comillas. No tengo ni idea de si será un pase o no. Porque lo menciona como parte. O sea, de una armadura. O sea, habría una armadura. Del pase de temporada entre comillas. Temática de Oni. Que es otro de los juegos de Bungie. Como os he dicho. O sea, no lo habríamos visto todavía. Luego también dijo que habría armaduras temáticas de Halo. Para cada una de las clases. Y aquí es donde la verdad. Me llamó la atención. A la última vez que lo chequeé recientemente. Para Hunter. Querían la armadura de Halo ODST. Si la comparamos con las que hemos visto antes. Pues no coincide ninguno. La verdad. Tenemos al del gorro y la bufanda. Que es totalmente distinto. Esa no la hemos visto todavía. Fuera. Vale. En cuanto al titán. Querían el Spartan de Reach. Vale. Dijeron que Master Chief. Sería como demasiado semado. Vale. Como para un crossover de este tipo. Vale. Y querían hacer eso. De cualquier modo. Lo que sí que podéis ver en el titán de antes. Que hemos visto en la imagen. Es que traía el casco de. Bueno. Algo similar a Master Chief. Definitivamente. Se han inspirado en él. También tenían varias cositas de. De Halo. Ya las analizamos el otro día. Vale. Y lo que quiero destacar de hecho. Es el hechicero. Que mencionaba que tendría la armadura de The Arbiter. Vale. Que es el elite que os quería mencionar. Y ahí sí que vamos a hacer una breve comparación. Porque creo que os va a llamar la atención esto. Entonces esto. No lo podemos comprar con Halo. Para nada. Vale. Este cazador. Por muy guapo que esté. Luego. Esto sí. Definitivamente podemos destacar esto. Como relación a Halo. También el casco. Vale. Inspirado en Master Chief. Y sí. Bueno. Eso sería de lo más principal. De hecho. Me mencionaron que esta hombrera. También es de una armadura. Creo que era Ronin. De Halo. Me mencionaron. Así que podría ser otra referencia. Y ahora. Hablando del hechicero. Que dijeron que tendría la armadura de Arbiter. Arbiter. Es este. Ahora. Ya os mencioné. Este tipo de armadura del brazo. Y de hecho. En la cinemática. En la que. Bueno. Os puse la screenshot. Es como que era otra versión. Más actualizada. Y como que era más notable. Que se habían inspirado en él. Vale. Por esta parte de la armadura. De cualquier modo. Me fijé también que esta piel. Vale. Este tipo de piel. Es prácticamente igual. A la de The Arbiter. Y estamos hablando pues. De una filtración que salió. Creo que sí. Bastante antes de temporada 14. A principios de temporada 14. Y que. Pues eso. No se ha equivocado en casi nada. Y pues sí. O sea. Es un dato realmente interesante. O sea. Esto es como que casi. Lo han conseguido. Está bastante logrado. Entonces. Continuando con la filtración. Dijo que habrían dos misiones secretas. Como mencionamos. Y que las dos serían temáticas de Halo. Ahora. Temáticas de Halo. No significa que vaya. A aparecer Master Chief. Y que vayamos con él. A ayudarle a. A cualquier cosa. Pero. Sí que tendrían que tener algo que ver. Quizás. Se inspiren en. Por ejemplo. Vi una idea. Que tenía que ver. Con la primera misión. De los Flood. Para quienes sepáis. Por donde van los tiros. Ya sabéis. Vale. No voy a alargarme con esto. Pero sí. Básicamente vi eso. En relación a una de las dos. Grandes áreas. Que aún no hemos podido visitar. Y que siguen estando en el juego. Vale. Una de ellas. Siendo la piscina. Mira. No me quiero liar. Ya con esos temas. Creo que los mencionaré. En otra ocasión. Pero sí. Pinta muy interesante. Y posible. Vale. Y si no son de Halo. Pues deberían haber otras. Dos misiones. Quiero decir. O sea. No se han equivocado en casi nada. O sea. Hay muchas cosas que. No han logrado. De cara a Halo. Por ejemplo. Las armaduras. Pues la del titán en particular. Casi casi. ¿No? Y la del Hunter. Pues el ODSD. Pero. Eso es más bien. Pues por. Copyright. Y por no semarla mucho. Con el crossover. De cualquier modo. Están en las armaduras. Y aunque las misiones. No sean tan temáticas de Halo. Pues. Deberían estar las misiones. O sea. Según la filtración. Vale. Según la filtración. Luego. También dijo que. Uno de los dos equipos de temporada. Estaba trabajando en el pack. Y aparentemente iba a tener. Un valor de 75 dólares. Pero iban a venderlo. Por un precio de 20 dólares. Al final fue. 25 dólares. Si no recuerdo mal. Son unos 25 dólares. Por los que puedes comprar la versión estándar. También. Aparentemente iba a haber. Un descuento del 30%. Alrededor del tiempo. De cuando lo lancen. Vale. Supongo que en diciembre. Podamos ver ese descuento. Y. ¿No sería raro? Quiero decir. Al mismo tiempo. ¿No hemos visto descuentos nunca? Quizás alguna vez. Muy raramente. Recuerdo un Destiny 1. Quizás. O similar. Hace mucho tiempo. Pero si. No me extrañaría. Así que. Ahorrad la plata. Luego. También dijo que había. Un pequeño chance. De que. Una de las misiones secretas. Tuviera que ver con. Un vehículo de 3 jugadores. Dijo que Bungie. Ha estado jugando con este concepto. Desde hace un tiempo. Vale. Y que. Puede que lo veamos eventualmente. Y oye. Eso suena genial. Vale. O sea. Incluso. Aunque no sea algo. Que logren. Para este evento. Si es de verdad. Algo en lo que está trabajando. Bungie. Vehículos. Para. Simplemente. Más de un jugador. Vale. Menciona 3 jugadores. En un vehículo. Pero. Si fuera ya simplemente para 2. Sería genial. Vale. Imagínate llevar a. Al que no sabe pelotar Sparrows. En Sparrows. En la cripta de la piedra profunda. Le salvas la vida a montones. Durante. La primera parte. La gente que no sabe ir en Sparrows. Y sería muy divertido. Vale. Creo que. Si no. No hemos visto ninguno de 2 jugadores. O 3. Así que estaría genial ver eso en el juego. Finalmente. Lo último que mencionaba ahí en ese apartado. Era el anti-chip. Que de hecho ya fue confirmado. Vale. El caso es que decía que iba a lanzarse. En. En abril o junio. Pero bueno. Lo lanzaron en agosto. De cualquier modo. Pues eso ya fue confirmado. Entonces. Eso es todo. Vale. Más adelante de eso. Filtraron otra serie de cosas. Que no nos interesan. Vale. Estamos hablando. Solamente de esto. Vale. De hecho no quiero entrar en ningún tipo de spoilers de historia. Esto es más bien pues. Para saber un poco que esperar de este pack 30 aniversario. Más allá de lo que nos han dicho. Que tampoco es que sea mucho. Entonces. Como os he dicho. Lo que cabe esperar ya. Las próximas semanas. Es que se pongan las pilas con las noticias. Vale. Quizás pues esperan a. Que estemos casi llegando a diciembre. Incluso a principios de diciembre. Para empezar a revelar lo gordo. Pero. Debería ser de esperar. Vale. Al menos que nos comenten. De que tratará esa gran actualización. Y todos los cambios de sandbox que vendrán. Que no serán pocos. Así que muy atentos al canal. Ah vale. Como no cubriré todas las noticias para vosotros. Y por ahora eso es todo. Lo que sabemos del 30 aniversario. Dicho eso mis panas. Bendiciones. Dile a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Que tengas una muy buena semana. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.